Y es así como el alumno sobrepasa al profesor. Te felicito por tu agilidad. Recoge tu recompensa del pedestal. Te la has ganado. Mientras venías, he examinado las inscripciones. Advirten que habrá venganza para quien tome el iris. Rollos mágicos antiguos. Olvida todas estas tonterías y ven aquí. No creo que en un festejo normal te tiren dardos envenenados ni te sepulten. Creo que deberíamos tener algo de respeto por esto. Ah, y tú eres la famosa arqueóloga y aventurera Lara Croft. ¿Sí? No. No, yo soy el renombrado arqueólogo y aventurero Werner Von Croy. Y harás lo que yo ordeno. Ve al muro y tira de la palanca. ¿Qué dijiste antes? La falta de respeto lleva a la falta de cuidado. Estoy harto de esto. Señorita Croft, tira de la palanca ahora mismo. Será sobre tu conciencia, señor Von Croy. Confía en la experiencia pequeña y aprenderás cosas más. ¿Qué decías? La pierna, la pierna. Estoy atrapado. Tengo la pierna atrapada. Ayúdame, Lara. ¡Lara! ¡Aguanta! ¡Vuelvo a por ti! ¡Werner! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.